... Amigas y amigos, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta undécima entrega de los premios Romeo Gavioli, que distinguen a las mejores interpretaciones de carnaval en, como siempre, una organización de la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes, SUDEI. En representación de la institución y además como integrante del cuerpo de jurado, ya nos acompaña un año más Fiorella Macino, a quien le damos las buenas noches, Fío, bienvenida. Hola Peque, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz de poder llevar a cabo la entrega de este premio en este carnaval tan ansiado y tan esperado por todos. ¿Te acordás que la última vez que estuvimos acá haciendo estos premios, se ve que la pasaste bien porque volviste? Volví. Teníamos un montón de incertidumbre porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Por suerte hoy estamos en una entrega de Romeo Gavioli distinta. Es verdad, es verdad. Bueno, ese año no tuvimos este carnaval, pero bueno, volvimos con todo este año. Nosotros vamos a contarle que estos premios, Romeo Gavioli, este evento es presentado y organizado como recién decíamos por SUDEI, la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes y auspiciado por Pilsen, por Kudam, el Centro Uruguayo de Asistencia Médica, Daekpu, como siempre, la Cámara Uruguaya del Disco, Audem, Copa Audem, Iglesias Audio y Agadufio. Sí, queremos agradecer también por el apoyo a Perquería Beauty Woman, a Lemon y a Natalia Cauto Spa. Y tenemos además para agradecer, Fío. Sí, queremos agradecer a Tenfield por la realización y producción de este programa y bueno, y por apoyar siempre este evento. Nosotros vamos a contarles que, como siempre, algunos de los premios que vamos a entregar en esta jornada tienen un valor económico, otros se van a llevar la tan ansiada plaqueta que pueden pasar a retirarla, como siempre, por la institución Fiorella. Sí, es verdad, los esperamos en Convención 1204, la sede de SUDEI, de 12 a 17 horas. Muy bien, y aquellos ganadores de los premios con valor económico, el señor tesorero de la institución, Juan Massino, se va a estar comunicando, como siempre, con los ganadores. Vamos a repasar el jurado que está compuesto, bueno, por Fiorella Massino, como lo vemos acá, en representación de SUDEI, por Mónica Santos, la queridísima intérprete y queridísima integrante de Burgas, sobre todo en nuestro carnaval, y también por el muñeco Artigas Pérez, también intérprete y además integrante de la jerarquía, podemos decir. Exacto, del Consejo Directivo de SUDEI. Del Consejo Directivo de SUDEI. Bueno, Fiorella, si te parece, es momento de empezar a conocer ganadores y también esto tiene de lindo que vamos a recordar, aunque sean fragmentos chiquitos, en tape cortitos, algunas actuaciones de nuestro carnaval. Vamos a empezar, Fiorella, con estas menciones que destacan en el reconocimiento de la labor de las interpretaciones en el carnaval 2022, menciones directas, entregadas directamente por el jurado, Fiorella. Sí, vamos a recordar que estas menciones no tienen valor pecuniario, pero son pensiones directas a las labores destacadas a las distintas categorías. Muy bien, vamos a comenzar entonces con los ganadores a las mejores interpretaciones de cuerda de tambores, la primera de ellas, C1080. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que sí. Vamos a seguir con la siguiente mención a interpretación a las mejores cuerdas de tambores y en este caso es para integración. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos ahora y vamos a cambiar de premio, nos vamos a premiar a las mejores interpretaciones de batería de Murga y en este caso la primer mención es para La Cayetana. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a seguir escuchando un poquito más de Murga porque vamos a seguir dentro de esta categoría, en esta oportunidad vamos a premiar las mejores interpretaciones de coro de Murga y la primera distinción se les lleva nada más y nada menos que nos obligan a salir. Por minar la comedia nos obligan a partir, la bolga en su bohemia no se quiere despedir. De volar nuestras almas, tanta ganas de cantar, voz popular se quedará en ti. Nadie jamás la callará, no matarán al carnaval. Tu voz ha conquistado el amor de los barrios, noches de carnavales impulsan a muchachadas. A seguir cantando hasta el amanecer, entonando el trozo del país aquel, un tiempo hay que quitar. En unos años, Fierela, cuando estemos más viejas y más arrugadas, le vamos a poder contar a las generaciones venideras que nosotras fuimos de la generación que pudo ver al Canario Villalba, a una de las figuras de oro de nuestro carnaval. Si habremos sido privilegiados. La verdad que sí, es un deleite al alma verla. Bueno, vamos a seguir dentro de esta misma categoría, premiando los mejores coros de nuestro carnaval y esta vez es la murga, la trasnochada, el que se lleva el premio. Adiós de corazón, voy a llevarte como amor de primavera, voy a quedarme en el cumple y en la carrera, y así volver cuando la vida me diga que ahora sí. Me baila muy mal dejando el alma, cantando versos cruzando el mar, entre la lluvia y la carcajada, para volver como un vendaval. No se termina esta fiesta eterna, la murga es fuego y no hay que olvidar, que si se callan todas las voces, queda sin luz en nuestra ciudad. Y se ha siguiendo la fuga golondrina, cantando otra vez, por la ciudad. Ya la luce de final, ya anuncian las partidas, chao, chao. Algunas de esas caras y de esas voces serán reconocidas más adelante, así que hay que seguir prendidos a este programa especial de entrega de Romeo Gavioli. Y la última mención e interpretación de coro de murga se la llevó la murga que, para además el jurado, fue el mejor coro de la categoría. Estamos hablando de la gran muñeca. Aroma de ciudad que supo despertar, a tanta adversidad. Soltar, la gana de salir, de andar y de seguir viviendo en este hoy, que fue el que nos tocó. Otra forma de mirar, mismo espacio, otro lugar, otro comienzo. Y la vida seguirá, sin importar lo que vendrá. Resistir, en un mundo que gira al azar. Aprendiz, de otro tiempo que apura su andar. Y este FIERELA ha sido un carnaval muy especial, porque bueno, lógicamente fue el retorno después del año de ausencia, pero fue un año muy especial porque hemos perdido mucha gente querida, porque hemos abierto mucho la cabeza en muchos aspectos, y por eso, FIDO, tenemos menciones especiales. Sí, estos premios son muy especiales porque justamente, por lo que ellos representan, y se van a dar en distintas categorías. Ahora es momento de premiar a la mejor labor interpretativa de Lugolos, y el premio es para el homenaje a Cachila Silva de C1080. Bueno, de acá no se mueve nadie hasta que no me digan qué va a pasar con la comparsa el año que viene. Pero, papa, a esta hora nos vamos a poner a hablar de esto. Pero, papa, nada. Hablando de mi comparsa, y hasta ahora, señor Cachila. La comparsa va a salir bien como siempre, Cachila. Además, falta un año. Años. Años le faltan a ustedes. Hay que trabajar con tiempo. Poner esto, cabeza. No es solo colgarse el tambor. Pero, papa, ¿para qué siete vasos si somos cuatro? Contá con el corazón. Los que no están, también están. ¿Noelia? ¿Noelia? Uno. Uno por Gualdemar. Uno por Noelia. Uno por mamá. Uno por mis nietas y mis nietos. Pero, papa, en estos vasos, ¿no servís? No. El whisky se sirve solo para los que hay. No da para andar haciendo tanto homenaje. Una cosa es un vaso, y otra cosa es un vaso lleno. Esperen. Esperen. Si algún día no estoy en esta mesa, pongan un vasito también por mí. Y sepan que además siempre estaré en cada tambor de nuestra 1080. Salud. 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 Siempre quise ser un Quijote de la raza negra. En esos tambores va colgada la historia de nuestra comparsa. Vayan y toquen, que eso es lo que mejor ustedes hacen. ¡Vayan y toquen! ¿Qué momento cuando nos encontramos por primera vez con ese Marcel Quiroglian haciendo de Cachil a Silvia? Lo que habrá sido para sus hijos, por favor. Sí, si estábamos hablando de eso, la verdad que realmente fue choqueante para muchos. Fue un carnaval muy especial, claro que sí. Por eso todavía seguimos venerando y celebrando a todos estos artistas de nuestra mayor fiesta popular, que es la más linda, además. Ya sé que no soy objetiva, pero no importa. Vamos ahora a premiar, a entregar otra mención especial destacada en Cuadro de Lugolos en esta oportunidad. Es para siempre juntas, siempre unidas de Sarabanda. Por esa calle solitaria que la historia milenaria pretendía silenciar. La que impedía liberarme, ser auténtica y mostrarme sin el velo patriarcal. Es tiempo ya, no más calles desiertas, obrarlas ya de nuevas ideas. Es tiempo ya, desterran los juicios mujeres, artistas, obreras. Voy con Gullonusa, Rosa, Par, Frida, Cala, Luisa, Cuesta, Rosa, Luna y Ana Fran. Voy con Alfonsina y con Delgina, con la negra al barro vallo, junto a Ideal y el ingenio perderán. Por esa calle solitaria que la historia milenaria pretendía silenciar. La que impedía liberarme, ser auténtica y mostrarme sin el velo patriarcal. Es tiempo ya, no más calles desiertas, obrarlas ya de nuevas ideas. Regresamos con la premiación a las menciones destacadas de nuestro carnaval y es turno de cambiar de categoría. Nos vamos a la categoría de parodistas y vamos a premiar el homenaje que realizó Cíngaros a Ariel Pinocho Sosa. Vamos llegando, vamos llegando casi al final de la función, Cabeza. Estaba bien la idea esta de Grand Showman, eh. Sí, qué cabecita esa abuela. Lo que son las cosas de la vida, ¿no, Cabeza? Lo tuve que hacer yo. Pero acá y todo el carnaval sabe quién es el verdadero Grand Showman. No, vos, no, pará, vos. Ya te calentá, ahí está, otra vez. Escuchame una cosa, dejame hablar, no te... Escuchame, vení, no nos vamos a pelear por esto nosotros, ¿no? Tuvimos miles de idas de vuelta, Cabeza. Pero siempre supimos que entre nosotros un abrazo siempre valió más que mil palabras, ¿no? Escuchame, pará, pará, ¿qué haces? Me voy. ¿Para dónde, Esteban? Me voy para otro tablado, para otro barrio. ¿Quién soy yo? Para no dejarte ir, Cabeza. Escuchame, si vas para otro barrio, que sea el nuestro, Cabeza. Y decime cómo está la cosa. ¿Qué hace pila que no voy? Y si llegás a la luna, bajala un cachito hoy para nosotros. Escuchame, te quiero decir algo. Mirá. La vida pasa, los años llegan. El tiempo vuela y no da chance a ir hacia atrás. Solo nos quedan en el camino eternas huellas imposibles de borrar. Si yo pudiera, por un momento, volver atrás, vivir mi vida otra vez. Revisaría pequeñas cosas que en aquel tiempo yo no supe resolver. Porque no sabía cómo serlo. Y con los años aprendí, entonces descubrí, que el secreto se escondría en un abrazo. En un abrazo se resuelve nuestra vida. En un abrazo se vuelve la niñez. Se vuelve al barco de la escuela, al patio del liceo. Se vuelve al barrio que nos vio crecer. En un abrazo vive aquel sueño que hoy se hizo realidad. Por eso te propongo, viejo amigo, en un abrazo volverte a recordar. Cantando sin caro se va, pero de jazgo. ¡Cabezas! ¡Cabezas! En un abrazo pie a pie, todo el canto. Y es el abrazo, el consuelo de una pena. Es el abrazo, la alegría, el festejar. Es la certeza de saber que en el camino, si encuentro amigos, en el abrazo siempre está. Está en el mensaje que me acabas de escribir. Amigo, no me olvides, aquí te estaré esperando, te quiero junto. ¡Los Íngaro no más! ¡Los Íngaro no más! ¡Los Íngaro no más! ¡Abrazo! 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 Una levantada, preciosa toma de los compañeros, precioso trabajo el que han hecho en este carnaval. Y está bueno destacar que todavía podamos compartir esas imágenes preciosas que los todoterrenos, como les decimos siempre, nos llevaron a cada uno de nuestros hogares. Y digo no, porque me tocó también ver unos días desde mi casa. Así que las felicitaciones para los compañeros. Bueno, y si hay algo también que tuvo de particular este carnaval, fue mucha participación femenina, destacada. Así que ahora vamos a entregar una nueva mención especial para una fiesta igualitaria en la voz de Camila Sosa y Emilia Díaz de Doña Bastarda. ¡Los Íngaro! ¡Nanana! 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 El viejo mamá le cambió la vida, cambió la vida, cambió la vida. Se sentía una colombina, una colombina, una colombina. Se creía que su voz valía, que en la fiesta cabían las vivas. El silencio daba garantía, gran banquete de complicidad. Y esta loca de cuerpos libres, hoy te digo mi verdad. No estaría bancando más la incoherencia que presentas. Si un día te has sentido violenta, no, no calles más tu herida, grítalo. Yo te juro y te aseguro encontrarás sonoridad. Y el sabido no es cosa tuya la responsabilidad. Pero eso sí, festejamos todo es contigo aquí. Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta, que fantástica sería esta fiesta. Esta fiesta contra la vida de Nelly. Continuamos dentro de las menciones destacadas especiales y continuamos dentro de la categoría de Murga también. Esta vez es otro homenaje el que vamos a premiar y es el de José María Catuza Silva de Murga, Aracalacara. La vida, con sus ciclos y partidas, nos sorprende y nos pone de cara la tristeza. Y la alegría nos recuerda a aquellos que honraron la vida transformándola en letras y dejándonos su huella. Al viejo militante de los cantos, al eterno poeta de la bruta. Ahora, esta vez es para él nuestra despedida. Para vos, Capuza. ¡Aplausos! ¡Aplausos! que grabaron sus letras en nuestra memoria, cantará la bruta, siempre agradecida por hacer tu vida parte de su historia. En aquel campito, libro, fútbol, bajo el sol, pantalón cortito, barrio y conventillo. Fueron los remientos, los cimientos de tu voz y una vieja murga te robaba el corazón. De tanto mirar te pusiste a cantar y te subiste un día y sucedió que al fin pasó tu vida ahí con toda tu poesía. Entre persecución, censura y represión, lloraban por tus manos los derechos humanos. Y la mano que hoy te escriben esto, lo escucharon diez años después. Sonará tu voz Sonará tu voz Sonará tu voz Sonará tu voz Siempre entre nostalguias Seguirá la función Preguntando otra vez Dónde irán los tiranos Que no caiga el telón De la bruta pasión Que te quiero en tus manos Porque hará tu voz Porque hará que serán Siempre tuyo y aquel La vereda de frente Hoy te puedo decir Que te llevo en mi voz Y serás canción Dejar En el final El corazón latir 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 Un Pinocho y un Juan Pueblo, te abrazan en donde estés, es tu murga compañera de Pedro, María y José, una hermana que he cantado de sangre y revolución, dejando en cada tablado las huellas de tu pasión. Cada carnaval volverás a ser, antes de marchar, volverá tu voz, volveré a cantar, de tu pluma al fin, la retina, la quebrada, que dejaste antes de partir. La murga, mi vieja mula, no solamente fue la revelación del carnaval, sino que además Fío es la merecedora de la interpretación, la mejor interpretación creativa en igualdad de género, pero tenemos algo para decir antes. Sí, es verdad, queremos reconocer a Pilsen por el apoyo incondicional a nuestro carnaval y también por la iniciativa de premiar, en este caso, a mi vieja mula, con el premio por su presentación destacada en impulsar la igualdad de género. Lo vemos. ¡Gracias! 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 Macanura, macanura la mula. Tío, ¿te parece si hacemos una pausa, que tenemos un montón de premios todavía por delante? Sí, nos vamos a la pausa y volvemos ya con la entrega de la romeo Gavioli veinte-veinte. El aire le reparte y así debe ser el arte, la genialidad de un genio.